Y en este nuevo video les vengo a mostrar que se hizo hoy con Edward La Voz Comercial, nos fuimos hacia un nuevo trabajo, allí estamos tratando de romper duro como Edward La Voz lo sabe hacer y aquí les voy a mostrar entonces, aquí ya estábamos en el almacén poniendo musiquita, animando el ambiente del almacén donde estábamos. Y bueno, así sucesivamente entra el primer perreo, esta chica entra a ganarse un premio con el bailoteo que tiene, ahora ella según dice que baila mejor que una gordita que aparece por ahí, ella baila, sandunguea, perrea, pero la sorpresa se la lleva otra. Bueno, entonces se anima esta gordita, dice yo claro, yo sí voy yo a ganarme ese evento, ella toteada de la risa, dice que va a participar, se acomoda el pantalón, se arriba, se lo arremanga, esta mujer se prepara para el bailoteo, sí señor, y dice sí me lo gano porque me lo voy a ganar. Y ella está muy atenta, 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 suena la musiquita y empieza el bailoteo, te imaginas esta gordita el flow que tienes, observe bien ese flow que tiene, ella baila, takibum, 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 bum, bum, eso, tiene flow. Ahora dese cuenta lo que va a hacer esta chica, va aquí, bum, takibum, takibum, bum, bum, bueno, pareciera que no tuviera flow, pero ya va, se desbarata aquí perreando, takiki, takibum, takikita, y alza la piernita y dale, que dale, y dale, que dale, y todo el mundo se ríe, ella dice que no tiene flow, que de malas, pero que va a continuar. Listo, esta chica entonces se tira al piso y empieza el perreo, papá, takiki, 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 takibum. Ok, la número dos, la número tres, número tres, número uno, tenemos ganas, ¿verdad? Aquí hay más perreo, esta mujer dice que va a bailar, mira, 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 mira cómo se sandunguea, ella bailando aquí, bailando allá, bailando aquí, bailando allá, y alza hasta la piernita también, la gente expectativa, y casi se desbarata la chica por ganarse un premio en este almacén. Mira, 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 esta mujer dice, yo me lo gano, y empieza a bailotear, 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 y bueno, el flow activado. Síganme como Eduard, la voz comercial, más videos.